No lo puedo detener, no puedo resistir, las ganas de tenerte aquí. Sin ti, no lo puedo concebir, no puedo entender, la vida si no estoy contigo. Pues sin ti, no puedo vivir, sin ti, no quiero existir. Sin ti mi mundo ya no tiene su color, sin ti no encuentro la salida a mi dolor. Sin ti la flama ya no irradia más calor, si no estás aquí. No puedo entender, no puedo conseguir estar conmigo si no estás aquí. No quiero más sufrir, no puedo así sentir, pues tu ausencia me detiene a mí. Pues sin ti, no puedo vivir, sin ti me voy a morir. Sin ti mi mundo ya no tiene su color, sin ti no encuentro la salida a mi dolor. Sin ti la flama ya no irradia más calor, si no estás aquí. Sin ti mi mundo ya no irradia más calor, sin ti mi mundo se ha quedado sin amor. Sin ti mi mundo no entiende la razón, si no estás aquí. Sin ti mi mundo ya no irradia más calor, si no estás aquí. Sin ti mi mundo ya no irradia más calor, sin ti mi mundo ya no irradia más calor, sin ti mi mundo ya no irradia más calor. Sin ti mi mundo ya no irradia más calor, sin ti mi mundo ya no irradia más calor, sin ti mi mundo ya no irradia más calor. Sin ti mi mundo ya no irradia más calor, sin ti mi mundo ya no irradia más calor. Sin ti mi mundo ya no irradia más calor, sin ti mi mundo ya no irradia más calor. Sin ti mi mundo ya no irradia más calor. Sin ti mi mundo ya no irradia más calor.